¡Suscríbete al canal! Y no duerme 7-8 como duermo yo Así que a lo mejor es parte de... Es parte de crecer Que tenga que empezar a dormir Por vuestra puta culpa 6 horas y 7 horas Pero bueno Por cierto, ¿cuánto? ¿Me podéis decir en el chat? No me acuerdo cuánto quedó de contador anoche Recuerdo que daban 8 horas Pero no sé cuánto quedaba exactamente, tíos ¿Cuánto quedaba en el contador? Sí, hay un contador Y bueno, este es el contador De lo que seguimos haciendo de Extensible Y sí, tengo la voz Un poco ahí, ahí Pero la estoy aguantando lo suficiente Como para que Las horas por lo menos se consuman Me tocarían las pelotas Que jajaja el Livestream Y que de repente Ya el fin de semana caemos en el Extensible Ya si ha pasado el Livestream Ya tiene que ser un Extensible No sé, tíos Hasta que colonicemos Marte Como hablamos ayer O por lo menos Hasta que compre Joyovers El Extensible es Con fines recaudatorios Para comprar acciones de Joyovers Mínimo Así que 24 horas Dicen No, no No, no No, no 24 horas no A ver, llevábamos 7 y medio Y 28 y medio Que llevábamos Llevábamos 36 Y ayer ¿Cuántas hice de stream? Ayer hice 7, ¿no? 36 más 7 Eh, como 43 43 más estas otras 7, 8 prácticamente Eh, 51 51 horas de Extensible, tíos Me cago en vuestra puta cabeza Me cago en todo Me cago en los que donaron ayer Y antes de ayer Y al anterior Y al anterior también Me cago en todo Lo bueno Es que tenemos récord Tenemos las 50 y no sé cuántas horas Yo vi que eran 740 Hola, es verdad, tíos Es verdad que me equivoqué en un momento Y dije, bueno, llevábamos 7 horas 42 minutos O algo así Llevábamos ayer en un momento Y yo me voy a poner 7 horas 42 minutos Estaba ya, que no estaba Y puse 7 O sea, 742 horas Y a la gente le encantó A la gente le encantó, tíos 8 horas 20 minutos Ponía por ahí Ah, pues tengo que sumar 20 minutos, tío A ver, ¿cuánto llevábamos de tal? Casi 20 minutos Pues un segundo Sí me suena que eran 820 O algo así Pero sinceramente, tíos No me acuerdo O sea, esta mañana he dicho Mientras se abrió el vídeo de Steam Digo, ¿cuánto era? 8 horas Ya está, tíos En plan Un segundo Que le sumo Eh, algo así Listo A ver Vale, sí Pues algo así debería ser lo que llevábamos entonces 20 minutos más Sí, va a estar gracioso Cuando alguien done como ayer Y se sume ¿Os acordáis cuando no se sumó lo de Diego al final? Pero es Recuerdos de Vietnam De lo que también donó Río En el stream anterior Yo me acuerdo Yo me acuerdo de todo Me acuerdo, gente No me olvido Y de repente Donó no sé quién Y se sumó una puta hora Porque se sumó lo que no se sumó el día anterior De los bits De no sé quién De Río Entonces hoy, claro Como alguien diga Hola, timidillo Y de repente se sume Una puta hora Pues sabremos de dónde ha venido De ayer Que sumé yo extra Pero bueno Para que luego no hagan el mini mini De Eque Fizzly Eque ayer Fizzly Eque un minuto Y falta El mini mini unido en Twitter Fundao Porque no se ha quitado 20 minutos De 51 horas Eh Bueno Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas ¿Qué ganitas tenéis Para El live stream De la ¿Cuántas ganitas? Vete a tomar por culo un rato Uno baneado ¿Cuántas ganitas? Con humor Por la mañana Con humor ¿Cuántas ganitas, tío Del live stream? ¿Cuántas ganas tenéis de Que no nos sorprendan? O sea Iba a decir de sorprendernos Pero luego he pensado Uff Es que Joyovers nos sorprende Entonces he dicho Mira Mejor cuántas ganas De no sorprendernos Y si vamos con expectativas bajas A lo mejor nos sorprende algo Porque ya dije que Hay cosas liqueadas Que son mejoras de calidad de vida Que son extras A lo del vídeo Que De las charlas de desarrolladores Que subí y tal Y Joder Aunque Joyovers nos sorprenda Yo me espero alguna sorpresa Alguna Me espero alguna cosita Por ahí No lo sé No sé vosotros ¿Creéis que sea una versión plana? Que será rollo Artefactos Banners Nada de mapa Recuerdo que siempre Que traen versiones así Sueltan algunos cofres nuevos Y demás En las zonas anteriores Así que aprovechar Para tratar de rusear Lo que podáis Todo lo anterior Por si sacan cofres nuevos Y tal Los hagáis ¿Cuántas? A ver Preguntando Pregúntan Ya que queda Pues una semana Y unos días ¿Cuántas chapas Y cofres Tenéis En las regiones De Fontaine Chapas Son los sellos ¿Cuántos sigils? ¿Cuántos sellos? Que sabéis que el máximo Es 320 Lo hablamos mucho por aquí Porque la gente Quiere sacarse las protogemas ¿Cuántos sellos tenéis? Y De toda la gente Que hay aquí Aparte de la resina Que vamos a gastar Como unos hijos De nuestra mamá Porque vamos a gastar resina Porque los nuevos sets Uno es de Geo Que es para Navia Da igual Pero el otro set Va a ser muy bueno El otro set Es para healers Y nos va a dar daño Infligido al personaje En campo Es como un nobleza Con esteroides Es muy fuerte Y lo vamos a usar ¿Cuántos? ¿Cuántas? Repito La resina la gastaremos Todos Yo el primero ¿Cuántos y cuántas Vais a tirar por Navia? Por Raiden Por Ayaka Si se confirma Que no se sabe todavía Mini Mini Y por Yoimiya ¿Cuántos o cuántas Piensan tirar Por las armas? Que yo siempre No lo recomiendo Pero yo sé que hay gente Que va a tirar Y que tiene sus deseos ahorrados O que algún banner Le viene bien ¿Cuántos y cuántas Por las armas? ¿Cuántos y cuántas Por Ayaka? ¿Cuántos y cuántas Por Raiden? ¿Cuántos y cuántas Por dupes De Raiden? ¿Cuántos y cuántas? Contadme por ahí Y voy saludando Gente, bienvenidos Bonito día Besitos en la frente Quítense Hablámense la cara Quítense las legañas Hágase así un poco Para despertar Recuerden que sigue siendo viernes En plan No es sábado Ni es domingo Así que van a tener Que mover el culo Algunos dirán Yo descanso hoy Fistly Pues madrugar un día De descanso Es De gente que tiene Muchas ganas De vivir Y normalmente Eso es bueno Pero cuando tienes Un extensible Tengo ganas de vivir Pero para cagarme En vosotros Así que Bien quien madrugue Y no tenga que trabajar hoy Como yo todos los días Que voy a empezar Con la broma del streamer De soy streamer Y no hago un carajo Pero bueno Bienvenidos Bienvenidos Justiniano Rubén Duvancelo Getix Hiab Ramnusia ¿Cómo estáis? Relic Algoritmo Moca Los que estáis levantando ¿Habéis desayunado ya? ¿O qué habéis desayunado gente? Yo he desayunado Un plátano Un zumo de naranja Una cookie de proteínas Un puñado de frutos secos Y ya Pero ha entrado muy rico Gato Púrpura Pensé desayunar en directo Pero luego pensé No me suele gustar Tíos Estar preguntando Charlando Entreteniendo Y estar comiendo ¿Sabéis? No me gustan tíos Buclor Juca Airos ¿Cómo estamos? Álvaro Iker Ese live stream Se me había olvidado Hay gente aquí Que está solo por mí No por el live stream Gracias tíos Estoy esperando con ganas El concurso de memes Ah Tengo unas ganas De ver el concurso Tengo muchas ganas Tíos Porque ayer vi alguno Por encima Me pegué la risa yo solo Walbeck Teormuz ¿Cómo estáis? Osiris Iker Camilo Mafra Bienvenida Justiniano Qué gusto Que no estáis donando Y el contador baja solo Tíos Ayer no ver que bajase De 10 horas Me estaba matando Osiris Mi señor Dicen por ahí Sí Efectivamente Osiris es nuestro señor Entre ayer O sea Recordar que el lore del canal Se está extendiendo Y hemos pasado De los arcontes A los narcontes Por Harvey principalmente Pero de los narcontes A los accionistas De Joyovers Pero de los accionistas De Joyovers Recordar que hemos pasado A los cuatro Jinetes Del apocalipsis Que son estos hijos De su mamá Que se han puesto A donar al Paypal Directamente Ni bits Ni subs Y el contador Volaba El hijo de su mamá También Que son El jodido Jav El jodido Osiris El jodido Diego Y el otro Pues creo que Cata Porque el otro día También Cata Se pegó unas calentadas Que Agüita O Nat También podría haber sido La jineta Del apocalipsis ¿Sabéis? Pero madre mía Madre mía Madre mía De hecho ¿Por qué no quito el link? Voy a quitar el link Esta noche voy a quitar el link Gente Que os den por el culo El link ese De aquí abajo Lo voy a quitar O sea No voy a dejar Que donéis ya esta noche Esta noche Va a ser todo Bits y subs Y así os veo Y os bloqueo Ayer fueron 7 horas 40 minutos 8 horas 20 8 horas 20 Los de 8 horas 20 Joder Tengo una maldición De verdad Tengo una maldición Digo No donéis Y donáis Tío Tengo un poder Que no sé controlar Tío De verdad Gracias Gracias Aricua Y muchas gracias Por los 3 meses Ayer igual Tío Ayer Al Diego Le baneo Digo Ya está Hasta que no Dejéis una hora De donar Y me dejéis tranquilo No desbaneo a Diego O la gente donando Por joder O sin querer O no sé Pero si os digo Que estáis una hora Sin donar No os podéis quedar A gusto Tranquilos Y sabiendo Que vuestro dinero Va a ser Para vuestras cosas De navidad Sin donarme O sea Es más divertido Ver como me desesperáis Y como me aumentáis El contador Y como os mando A la mierda Eso es más divertido Que sois de Latam Muchos Que no sois De Dubái Que no sois De Mónaco Ni de Andorra En plan Sois de Latam En plan Esa capacidad De donar No la tenéis ¿Qué estáis Haciendo Ilegalmente? A ver Contadme ¿Qué estáis Haciendo Para poder Hacer esta clase De cosas? A ver Aquí algo No cuadra El Grogu Está ascendiendo A Celestia El Grogu El Grogu Es vuestro señor Es vuestro señor Es vuestro puto señor Rezarle a Grogu Un padre nuestro Un ave maría Y un patas preciosas Por favor Pisadme Rezarle a Grogu Tíos Que él es quien ahora Elige vuestro destino Hola Phil Mercurio ¿Cómo estás? Crows Siracusa Willy Bienvenidos Bote Bollete de crema Alguno Alguna Que se está levantando Le gustaría un bollete de crema Por aquí Yo si soy la vida ¿Cómo has expectativas? Al menos la vida Está una sorpresa Voy sin expectativas Por si acaso Hola Phil Diernan ¿Cómo estás? Uy uy No No A quien he visto Por el chat Hola Diernan Estamos en un reto De no donar ¿Vale? Te lo repito a ti Y a todos Pues porque os veo también Con ganas De pasarlo bien En plan Ahorrar pa' navidad Vuestro banco Os lo agradecerá Estamos en reto De antiextensible Se llama Es un reto De no donar Cuanto menos donéis Mejor lo pasamos Todos Los de Joyovers Mi primera chamba Es verdad En el live stream Del aniversario Podríamos haber hecho memes Con Joyovers Mi primera chamba Yo tengo 1.135 1.300 no tienes El máximo son 321 O 330 Habéis visto también en fotos Tú no puedes tener 1.300 Y si los tienes Es que no has canjeado la estatua Con todo lo que traen De calidad de vida Hace que sea una autorización Muy buena A ver A mí me ha gustado Lo que traen De calidad de vida Ahora Que haya días Que sea la típica actualización De descanso y relleno Medio monótona Que solo sea diarias Eventos, resina Y a tu puta casa Cállate y no pidas más Mimini Sí Hay versiones así En Genshin Va a tocar sacar La legendaria Va a tocar sacar La de Nos inventamos Mil eventos Mil cosas Ahí es donde los creadores Sacan su prime Y pues hacemos Yo que sé Torneos, concursos Podcasts Y un montón de mierda Para que lo paséis bien Y tengáis entretenimiento Que no da el juego Que no pasa nada Porque al ser creador Tienes que crear O sea que está bien Pero A menos que saquen un abismo Otro abismo O algo así de sorpresa Que no lo creo Y espero que no Hacen un momento feo Para nada Eh Va a ser una versión Pues paradita Buenos días Phil Busant ¿Cómo estamos? Aquí El más bonito Se llama por ahí Ragnar Jonoka Iker Zeken Bienvenido Yo tiro por Navia C1 Solo me rayo en C3 Bueno Terra Yo a ti dentro de poco Tú eres un calentado De la vida En plan A ti no te voy a leer mucho Y de hecho Ayer vimos las constelaciones De Navia Es que tampoco son Pero en tu caso concreto Es que eres un calentado Si en vez de Navia Llega a ser Pepito333 Igual decías Uy Me ha gustado tanto Quiero a Pepito Y quiero sus tres armas Más de Pepito O sea que A ti Terra Con permiso No me voy a Querido Phil Apenas comenzando Sumeru No ¿Alguno no ha tocado Sumeru todavía? Bueno Claro Habrá gente que esté Empezando en el juego Los que estéis empezando Iréis por Sumeru Los que seáis antiguos Tendréis ¿Quién es antiguo Y no tiene todavía? Es que luego Es que luego Es que no hay protogema Ya sabéis ¿No? Sabéis la mítica Del Genshin Es que no hay protogema Que aumente la adhesina Que aumente la protogema ¿Cuántos tenéis El 100% de todo? No todos ¿Eh? ¿Cuántos tenéis No tenéis el 100%? Seguro que os faltan cosas ¿Cuántos tenéis El 100% de todo? ¿Cuántos y cuántas? A ver Sorprenderme ¿Cuántos tenéis El 100% de todo? Yo ir por Taylor Estoy a los multis Mucha suerte Voy full skip Tengo Raiden C3 Con el segador Y no me interesa El resto Coño bien Tíos Recordad que Existe la opción Por defecto Voy a decir una cosa Que va a cambiar Posiblemente La estructura Y paradigma mental De muchas personas Cuidado Existe El ahorro Existe El No tirar Existe Ojo Cuidado Existe La posibilidad De guardar 400 deseos Y no tener Por qué pensar Ay pues Me voy a convencer De tirar a esto Que a lo mejor Ni lo uso Y no tengo construido A mis personajes Pero este nuevo Menos todavía Existe la capacidad De guardar Esos deseos Y en el futuro Sacar C2 De algo Sacar alguna cosa Que te guste mucho Incluso plantearse Siendo free to play Y no es algo loco Con buena estructura Y planificación Algún C6 Que te mega ultra Super encante Sin calentarte Por cada personaje Nuevo que salga Yo sé que es una cosa Que la gente Nunca se había planteado Yo sé que uno Junta más de 200 deseos Y alguno Diciéndome en el chat Que gracioso Si si 200 Yo junto Una multi Y la tiro O yo junto 160 Y la tiro Y sabéis que sí Y sabéis que sí Y sabéis que es verdad Y lo sabéis Pero tíos Existe la posibilidad De guardar y todo De no tirar En 8 personajes seguidos Se puede En plan A lo mejor Hay que hacer algún vídeo De eso Porque se va a ir A un millón de visitas Porque no lo sabe La gente No, ya fuera bromas Que no hay que No hay que buscar Rollo Uy, que bien Tengo muchos deseos ahorrados En esta versión No hay nada Voy a tirar por algún personaje Por ocio O sea, por ocio Me refiero Por ser ocioso Mejor dicho Es la expresión ¿No? Por 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 vicio Porque no tengo nada Y me autoconvenzo Que me tengo que calentar Porque ya tengo ludopatía Porque mucha gente En Genshin la tiene Y no lo puede admitir Se puede ahorrar Se puede pensar Bueno, pues como no hace falta Una mierda de lo que hay Y todos son carries Además Pues a lo mejor Los soportes que vengan Me sirven A lo mejor está bien Si llego con 500 deseos A Clorinde Por ejemplo Ahora ya hablo Alguno en el chat Diciendo Oh, está El CEO está liqueando Apunten A lo mejor Clorinde C2 Es una puta locura O a lo mejor El arma de Clorinde Es buena Pero le sirve A muchos personajes Y eso Hace que tenga Mucho más valor Como arma ¿Sabéis? A lo mejor La gente Quiere un Arlequino C1 Y vais a llegar Y como os habéis calentado Luego Pasa la de Ah, Fizzly Perdí a Furina Perdí a Furina C2 Que la quería ¿Por qué perdiste? Pues porque tiraste por Grizzly Porque tiraste por Nubilet Sí que Sí que lo recomendaría mucho Grizzly Aunque me hayan hecho memes Con el Grizzly Y el Fizzly Entonces, tíos Se puede ahorrar De verdad No es No es No es No es como los aniversarios De Genshin Que ¡Uh, aniversario! Y luego No era aniversario Era broma Era Byte Era mi primera chamba No, no, no Lo de ahorrar es verdad, tíos Se puede Cuenta la leyenda Cuentan Los antiguos escritos Que se puede ahorrar Y que además es bueno, tíos Que además os puede ayudar bastante Y que os puede Dar sorpresas O incluso Porque habrá gente que diga Bueno, ahorro 400 deseos Iba por Raiden C2 Por ejemplo Ya saqué Raiden Tuve suerte Me sobraron 200 Y ya la mente Del jugador de Genshin Dice ¡Uy, 200! 200 deseos Tendré que tirar a algo Tendré que calentarme ¡No! Se puede guardar los 200 Después Para tirar a otra cosa Y esperarte Y no pasa nada Y no duele No duele, tíos Algunos dirán Fisle, a mí sí me duele Ya, ya Tú tienes trabajo que hacer también Y de terapia Ya no con el juego Pero tíos Que se puede ahorrar Esa es la... ¿Quién ha sido? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es Rubén? No Yo os insulto Y os baneo Y os trato mal Gracias, nada Yo os expongo Y os piso Nada de gracias ¿Quién ha sido que le baneo? ¿Quién ha sido Que le baneo? Que el contador ya había bajado de 7 Y ha vuelto a 8 ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? ¡No! El reto es que no me donen El reto es no donar Voy a mirarlo Voy a mirarlo en el Paypal Y te voy a doxear ¿Quién ha sido? ¿Quién es Rubén? ¿Quién coño es Rubén? Que le baneo Que se manifieste Nada, muchas gracias Muchas gracias Rubén Te has calentado bastante Y Marcelo Gracias por los 14 meses Y el Ranca El Ranca está todo enfadado El Ranca me acaba de escribir Está todo enfadado Ranca si me está No sé si estás en stream O me estás viendo Si me estás viendo Ranca En plan ¡Saque las antorchas! No, mentira El Ranca está todo enfadado Yo voy por el arma Que te mencioné ayer Espero que me salga Yo voy por el arma De Raiden y Yoimiya Yo voy por la C0 Asegurado C1, C2 Se sueña ¡Ah! Eres tú Eres tú El que te has calentado Te he pillado Te he pillado En el chat Rubén Te he visto Te he visto Te he visto ¿Qué hago contigo ahora? Te acabo de pillar ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago con él, gente? ¿Qué le hago? ¿Cuántos minutos Le dormimos al Rubén? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? ¿Cuántos minutos Le dormimos a Rubén? Bueno Como ha sido La primera del día O sea, la primera Donación directa Y no bits ni subs Vamos a dejarle vivir Pero a las siguientes Le van a caer 10 minutos Al siguiente Son 10 minutos Y como se ponga muy ¡Ay, sí! Mira, Fislido No pa' que me van Son 20 Así que con calmita El reto del día Es no donar Y ya estáis donando Cabrones Hay que relajarse Ay, de hecho No se ha reseteado El buggoal En plan El buggoal Sigue con el goal De ayer ¿Sabes? Ven por culo al buggoal Ameris Close ¿Cómo estás? Aún no es hora Del ejercicio Yo ¿Qué vais a hacer? Los que hacéis ejercicio ¿Qué vais a hacer Después del stream? Yo voy a hacer hoy Hombros Y bíceps Y mañana me toca Patas Sí, me toca patas Eso a uno le gusta A la gente Pero ¿Qué vais a hacer? A ver, no sé si mucha gente Al ejercicio Pero quien haga ejercicio ¿Qué va a hacer hoy? Y los que no hacéis ejercicio ¡Hacer ejercicio! ¡Vamos! ¡Mover el culo! Poner un mejor culo Unos mejores abs Unas mejores Pectorales De algeiza O de O de otra waifu Que os guste Mover el culo Y hacer ejercicio Menos deseos Menos protogemas Menos ansiedad Menos mini-mini Menos livestream Menos códigos Menos ¿A qué hora es el livestream? Que ya veo a más de uno empezar ¿Y a qué hora es el livestream? ¿Y a qué hora es el livestream? Cuando hagas ejercicio Y te calles Ese es el livestream Eso ahora No, mentira Hagan ejercicio, gente Ya fuera broma Por su salud Por su vida Por todo lo demás Hagan ejercicio Eh Ayer es temprano Comeré yogur con avena Qué rico Ni me acordaba Que hubiera el livestream Qué grande La gente que viene y me ve Y que le jodan al livestream Tío Aún es timidaria De ayuno intermitente No sé si seguir Todo para Kazuha y Yelan Llevo tres multis ¿Kazuha y Yelan? No sé cuándo vendrán O sea, literalmente No se sabe cuándo Yelan vino hace poco Y Kazuha vino al final De Sumeru Entonces En la 4.4 No creo que venga Y 4.5 En teoría De venir Una gida Como muy tarde En la 4.5 Entonces Eso de Kazuha y Yelan Está complicado Pero bueno Se puede esperar igual Diego Bienvenido Rivex Bienvenido ¿Cómo estás, tío? Vulca Justiniano ¿Algún día estará a punto Además de ser arconte? Ser el soberano primordial Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ya estamos con amenazas A primera hora Bueno, a tercera hora De la mañana Ya ¿Con amenazas, tío? ¿Tan temprano o no? Justiniano ¿Con amenazas? No Te voy a dormir un ratito A mí no me amenaces De que vas a ser el soberano primordial De los arcontes Y no sé qué Que ya te estoy viendo Con los sustitutos Como el Riob el otro día No, no, no Con calma, gente Con calma Que estamos Es temprano Y en vuestros países Es más temprano todavía Con calmita, gente Buenas, Dendro ¿Cómo estamos? Peruano ¿Cómo estamos? Diego viendo el stream Después de cerrar sesión Mientras estaba baneado Ya, qué cabrón el Diego Yo pasándolo mal por el Diego Y el Diego, hijo puta Ya había encontrado el hack ¿Sabéis? Buenas ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gerk Tommy, Toby Tommy y Toby Los hermanitos Tengo 38 chapas Hostia, es que envidia Yo no llevo ni a 300 Ayer sacamos unas cuantas más Tengo 230 o así Y me faltan casi 100 Esta variación es como El relleno de las aguas termales O el día de la playa Con los animes A ver Manzana dorada en Genshin De la 1.6 y 2.8 Fue muy buen día de playa En los animes Aunque no hubo skins de playa Que es lo que esperaba la gente La verdad Manzana dorada Lo recuerdo como De las mejores actualizaciones Tanto la primera vez Como la segunda Sobre todo la segunda De hecho Con el dominio de Mon Con la competencia Del Tower of Fantasy Se curaron una 2.8 Increíble Con los dominios De Kazuja De Xinjiang De Mona De Fischel Mucho texto De los putos cuervos Con Fischel Algún antiguo me dirá Si soy Eso es verdad Fischli Pero en verdad Todos sabemos Que fue por la comp Del Tower Dijeron Hagamos una presión Increíble Y que le jodan Al Tower ¿Sabes? Y la rompieron Daría muchas risas Si en Livestream Nos ponen Como tallan huevos No recordéis Lo de los huevos Gente No recordéis Lo de tallar huevos Gente Que ayer subieron Una cosa Los de Joyovers De un arte Chino tradicional Muy antiguo Y muy desconocido Sobre tallar Figuras sobre Huevos Huevos de verdad En plan de avestru De gallina De pato De oca Y Hostia Como enseñen cosas En el Livestream Va a estar gracioso Vamos a pasar De las comidas Del aniversario A los huevos De la 4.3 Me faltan 4 zonas De Sumeru Yo tengo 100 de todo Muy bien Muy bien Yo todo vino Sin Azuma Y Azuma es bonito No soy de los del 100 No es ser o no ser Es no Luego no ser mini mini Porque la gente Pide muchas resinas Y muchas protos Y luego no tiene el 100% Es como ya las tienes Cógelas ¿Qué haces pidiendo? Mi hermano No pasa Sumeru por tiempo Así que juego yo un poco Solo tengo Fontaine al 100 Hostia Es que Fontaine al 100 Ha sido lo más divertido De explorar A mí me ha gustado muchísimo Y mirar que yo siempre tenía El 100% todo por adelantado Sumeru le di un poco más de paz No me lo rusé el primer día Ni el segundo Y Sumeru yo creo que es la zona Más sencilla Divertida Y sobre todo fluida De explorar Fontaine no es como que Como Sumeru En plan de Hoy me queda un huevo Y no acabo nunca Y están escondidos La vainas No 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 Fontaine era de Uy un chili Uy un cofre Uy una prueba Uy un chili Uy un hidroculo Y no es el de Yelan Uy otro hidroculo Uy un chili Uy un cofre Y de repente Pum 80% en la zona Y ha sido como Y luego una gran cantidad De cofres estaban En las misiones Las misiones principales De la rosa de los narcisos Que era ultra larga Las melusinas Y alguna más Que no era la de arconte Pero eran las misiones De mundo grandes Tenían muchos cofres También Que iba sacando Sin querer Full ahorras Tarlequino Llevo jugando Más o menos Un año Un poco más Y tengo regiones 90-80 Y exploro Cuando no hay mucho Que hacer Llevas jugando un año Y tienes cosas Al 90 y 80 Eso está bien A ver El gusto por explorar También es distinto A mí me encanta Hay gente a la que no tanto ¿Qué les quieren sacar Raiden C2 ahora que viene? Haré vídeo de eso Gente Recordar Que O sea Van a venir vídeos Ahora que es el livestream No del resumen del livestream Que le quedan 18 minutos De Navia De Chevrolet O Chevrolet Para los amigos De los nuevos sets También De los banner En plan Análisis del banner 4.3 Pues obviamente Eso viene ya Corriendo Y conforme le falten Menos días Porque una cosa Que quiero saber Es el orden De los banners Se dice Que es primero Ayaka Navia Y segundo Raiden Yoimiya Entonces tíos Vais a tener Vídeo De si Raiden Merece la pena C0 De si merece la pena Más la C2 C3 O arma Wild de Ayaka Wild de Raiden Mejores equipos de Raiden No sé tíos Lo de siempre Que os encanta Y que me pedís Un montón Eso va a estar Tranquilos Que de eso va a haber Y en stream Ya se ha tenido Otro momento Se hará también Al livestream Le quedan Como 15 minutos Así que Atentos Que ya va a empezar Ah Es verdad Que los hijos De su mamá Ahora Han puesto Un contador Que cabrones A quien se lo habrán visto Creo que sentado A mi lado Un amigo Que fastidio Su piti Tirando por Constelaciones De Xiangling ¿Qué quieres? ¿Que le pise o algo? Le digo que es un mini mini Que no tire por Constelaciones De Xiangling A ver Amigo de Honoka Eres un mini mini No tires ¿Para qué tiras? ¿Para qué tiras? Si sabes que ibas a perder ¿Tú sabes cómo funciona el gacha? ¿Tú sabes dónde está el piti? ¿Tú sabes que cuando no buscas El piti 4 estrellas El juego lo detecta Y te mete el 5 estrellas Por el Vale, vale Lo he pillado Amigo de Honoka Eres un mini mini Deja de ser mini mini Te lo mereces Para otro no te calientes Qué bonitos ojos tienes Se viene otras 10 horas Pues no lo creo Porque ya ha bajado de 8 27 días jugando 188 logros Hay mil y pico de logros A día de hoy Igual casi sin querer La gente saca como 900 logros pasivos Es fácil Bastante fácil Buenas gente Mira ya empiezan Ya empiezan Ya empiezan Ya empiezan Ya empiezan la gente Ya empiezan la gente Ya empiezan Ya empiezan La gente ya está empezando En el chat Gente ayuda Ayuda gente Ayuda Ya empiezan Ya empiezan en el chat Ya empiezan los mini minis A decir Cuánto falta Cuánto falta Cuánto falta Cuánto falta Cuánto falta Como el típico niño pequeño En plan Todo hiperactivo Que está en el coche Y cuánto falta Y cuánto falta Y me dijiste que poco Y ya es poco Y cuánto falta Y cuánto falta Tranquilos tío Pues cuando este Va a estar Tranquilos O sea Los códigos No lo vais a perder Lo vamos a compartir Todos los creadores Por todas las redes No vais a quedaros Sin livestream Por mucho que preguntéis Os digo una cosa No se va a adelantar Por mucho que insistáis No va a venir antes En livestream Tranquilos Va a estar a la misma hora Lo vais a disfrutar Lo vais a pasar bien Vais a ver códigos Vais a ver algo de relleno Seguro Y entre broma y broma A lo mejor nos meten Lo del tallado de huevos Y quien no sepa el contexto Pues sí En plan Han subido cosas Tallando huevos Como huevos de pascua Pero en plan Es un arte milenario chino Donde hacen dibujos En la cáscara de huevos Tranquilos Si no se va a adelantar Si va a ser a la misma hora Tranquilos Bueno Esfil Hola Eric ¿Cómo estamos? Ando con 40.000 de protogemas Y busco mi splitter Pues mucha suerte La gente Bienvenida Buen día Ah es verdad Que van a dar 800 protogemas Por haber sido nominados A los Game Awards En livestream Pongan Quasang de Furina y Jutao Y será un buen livestream Quasang Un segundo Porque a mí me da ya Que dentro de nada En unos pocos minutos Ponen el puto contador A ver A ver No Todavía no ponen el contador Bueno Lo tengo por aquí En cuanto tal Ya sale el contador Versión de ahorro Para mí Dicen por aquí Builder Raiden Ahora el contador de Genshin Sube dos horas Ah Se imaginan No Porque los contadores de Genshin No son extensibles Además es que Que sepáis que los livestream A ver Y entiendo que lo sabíais Decidme uno si dos no Si lo sabíais o no Pero Los livestream de Genshin No son streams No se han mentido No son streams Es un pregrabado Es como si yo En vez de estar aquí Que os estoy leyendo Saludando Ahora mismo son En España Las 12 y 46 Bueno 45 y muchos segundos 46 prácticamente Es como si Yo esto lo estoy grabando Hace no sé cuántas horas Y os lo pongo aquí Play Y hago como que leo Pero en verdad me lo estoy inventando todo Pues los livestream de Genshin Que no es nada malo Obviamente es un pregrabado editado Que lo ponen ahí Y esto lo tienen listo Desde hace seguramente Días como mínimo Y semanas No es un stream Es un pregrabado Es un vídeo Es como si Subo yo un vídeo cada mes Y ese vídeo lo pongo Como si fuera un stream Aquí Sabéis Pero no es un stream Tengo nervios Dicen por aquí Alguno o alguna Está temblando de los nervios O algo así En plan muy extremo A ver Mafra No hagas spam Que estás tú muy Te está viniendo muy arriba Tú Mafra Con el extensible Tienes que respirar un poco también Que tú ibas muy bien Y te está volviendo muy mini mini No es para armar Pero ahí depositan a Guinaldos A mucha No, 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 no Toma Guinaldo A dormir a Guinaldo Chao Pero ¿Por qué me amenazáis, tío? ¿Por qué coño me amenazáis? En plan Que a Guinaldo Pues muy bien Que tengáis a Guinaldos En plan Usarlo Invitar a vuestra familia A comer En plan No sé, tío Compraros Algo para hacer ejercicio Que no hacéis ejercicio Hijos de puta A mover el culo De la silla De jugar Genshin A mí que me contáis De los Aguinaldos A mí no me importan Los Aguinaldos Y mucho menos En relación a este stream No me importan Los Aguinaldos No me amenazáis Dawei juega con los huevos No, Dawei concretamente No, no lo sé No quiero preguntarlo A Dawei Luego le llamo Luego le digo Oye, Dawei Que me han preguntado Sí Como Halloween Con las calabazas Pero más pequeño Algo así Algo así Efectivamente Sí, sí, sí Lo que hacen detallar Cáscara de huevo Es eso exactamente Tengo 10k de protos Y mucha fe Bueno, 10k está bien 10k está No son 100 deseos Son 70 o así ¿Cuánto falta? A ti te va a faltar mucho Porque como te duermas Te lo pierdes Hola, guapo Jordani ¿Cómo estamos? Andrés, bienvenidos Saludos de México ¿Cómo estamos, Trevi? Ay, tendría que haber sortido Alguna cosa Cuando acabe el live stream Tengo bendis Y un pack por ahí Un pack bien sexy Para sortear No sé si el de 30 O los de 50 Pero ya a partir de hoy Que se ha llegado al reto Llegar al live stream Voy a sortear ya Toda la artillería pesada En parte esa es mi duda Tengo un asegurado Perder un pit Exclamación No, no, Rubén Tu duda es que Estás en la lista negra Más donado en un extensible Estás en la lista negra A ti te voy a Pisar Todos los días En plan Rubén Ponte a estudiar Y a mí no me pregunte cosas Más donado Más donado Así que ya yo Te hago la Con el pack de 6 Ah Bueno, gente Empieza el live stream Van a poner el contador A ver un segundo Que lo pongo por pantalla No sé qué me estáis contando No quiero saberlo Y me hago loco ¿Cuánto queda? En verdad Un minuto nada más Mis expectativas en el piso Así me sorprenden Tiré el pedal Con el trabajo ¿Para qué más jefe? Yo tiré pedal Con el trabajo ¿Para qué más jefe? Yo tiré pedal Eso que es que estás trabajando Dices, ¿o qué? Que gasté mi aguinaldo En subs de regalo Para extender el stream ¡Otro que se me ha baneado! No, mentira Pero me han apetecido Darte 10 minutos De todas formas ¿Por qué salen protos a la izquierda Cuando escribo? Son proto-chills Son protogemas Que se ganan En el stream Básicamente La puedes canjear A Genshin Si no donas No, mentira No cuela Oye Todavía hay gente Que piensa Que las protogemitas Esas son para el juego No, ¿verdad? Son puntos del canal Y ya está Son cosas que se ganan gratis Que se pueden luego canjear Por revisiones Por abismos Por alertas Yo qué sé Por cosas divertidas Hay un huevo Hay una lista ahí Si le dais al botón Pero espero Nadie piensa que son protogemas De verdad, ¿no? Que, no sé O sea, no me lo pregunta Mucha gente Pero ahora que la pregunta Una persona Me lo estoy planteando No son protogemas De verdad No son Protogemas ¿Qué? Ah, que empieza Gente, gente Que está empezando esto A ver Tú, cállate Tú Ciérrate Tú Ponte aquí Cuasa A ver Esto está por aquí Gente Se viene Se viene Se viene Se viene Hostia No han puesto Ni el contador Todavía No han puesto El contador Sí que ha empezado Ya, pero no está El contador Uh, ahora sí Bueno Pues ahora sí está Pero Pero está Como el contadorcito De fondo ¿Sabéis? Así que Bueno Lo tengo puesto Para cuando empiece Lo pongo Pero no voy a estar Con el contador ese Que para contadores Ya tengo yo Un contador Más grande En plan Yo lo tengo Más grande Tengo mi contador Yo 15 de 6 En la mochila Pobrecitos 30 pack de Phil No, no, no Pack del Genshin Gente Pack del Genshin Ya comprendo Todos los del Bansito Ah, te está gustando Justiniano Te está gustando Hemos llegado al goal De Gea Me parece muy bien Muy bien Gente Muy bien Tranquilos Porque Si no os habéis dado cuenta Al goal de De Gea Se llegó ayer Y yo ya ayer Le dije a Isaacs Que me la fuese Prefarmeando Es decir Algunos os dais cuenta Tarde Así que ahora Llenamos el otro Y con calma En la noche Vemos el siguiente Con calma Gente Con calma Tenéis mucha ansiedad Hay que respirar Dejar los goals Y los contadores en paz Y Vamos a disfrutar Del live stream De Genshin ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ya ha empezado Está en contador Ahora empieza Tranquilos Por cierto Sale Ayaka Sale Shiori En la imagen Bueno Que sale Ayaka Que nos han confirmado Ayaka ya Y que si os fijáis Aquí Encima del contador Encima del contador A la izquierda En la pantalla Sale Shiori En pequeñita ¿La estáis viendo gente? Aquí en ASMR A la izquierda De la pantalla En ASMR Encima del contador Sale Shiori Damas y caballeros Shiori confirmada Saldrán algún evento Seguramente Y nos pasearán Esas patas Para que luego Queremos tirar En la 4.4 Repito Shiori confirmada Y ya está Y ya está De hecho La musiquita No está mal Es la de Fontaine Me super flipa Pero que se vea Ahí en pequeño Al fondo ¿Sabes? Que te va a super flipar Si Si se le ve un pelo Y se le corta media cabeza Y se le ve Porque tiene un papel En la mano Es muy bonito El diseño Gente Está increíble Wow Me ha encantado Me gusta también mucho Fui lo haciendo Directo por la mañana Pero que es el livestream ¿Alguno no se ha dado cuenta Que es el livestream Tío? Buenos días Griel ¿Cómo estamos? Lo único que quiero Es saber son los 4 estrellas De Raiden Para mi Sara C6 Hombre Pues seguramente sean Sara y Cheverus Porque dudo mucho Que Cheverus Venga con Navia Porque luego dejan a Raiden Con Joimiya sola Y no sé yo Tíos Pero también es verdad Que Raiden Vende mucho sola Así que a lo mejor Ponen a Cheverus con Navia En cuyo caso Me joden vivo Porque yo no quiero Ni a Navia Ni a Ayaka Porque tengo que sacar De Nat A ver tú La foto de Discord Es la misma Que está aquí Que la han recortado Es una filtración Del propio livestream La del Discord Es un recorte De lo de aquí Es esto mismo Lo del Discord A ver tú Te has enterado ¿No? Por cierto Buenas Bienvenidos Habría matanzas En las apuestas De serie Bueno Bueno ¿Cómo que de la fiesta? En plan Después del stream Te fuiste de fiesta Y estás aquí Sin dormir Eh Jav Cabrón En plan Bueno no pasa nada Que disfrutes mucho Jav Esto Gracias por Estar aquí Modo zombie Es que al Jav Le diga lo que le diga Ya me da miedo Hola Jav Trátame bien Gracias No son pa'l juego Yo guardando parlequino Jajaja Ay Toby ¿Cómo estamos? El cuasaco Os ha gustado Cabrón Es que lo estoy viendo Buenos días Fil Sergio Bienvenido Buenos Fil Piririri Los piriris Todavía no bajan Que los habéis subido Por abuso De La alerta Habéis espameado La alerta Como si Si tuviese Si os fuese la vida En ello Así que los piriris No bajan En plan No bajan Donación para cambiar La transición No Que se me olvidó Yo que sé Tíos No la he cambiado A tomar por culo ¿Quién es Shiori? Esta 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 que está aquí Encima del contador Que está aquí En la portada Del live stream Esta de aquí Es Shiori Por cierto Mobile Si andas por ahí En plan No sé si hay una imagen Diferente a esta O algo así Pero la mini Para el resumen Si quieres usar algo Como esta Está bien Y la skin De Coco Goat No Las skin De Ganju Y Schengen Teoría Son para la 4.4 Hostia A ver El que se quedó Hasta las 4 de la madrugada Fui yo Lo que pasa Que los horarios Que tenemos Son distintos Obviamente Pero al que tuvieron Retenido hasta las 4 Y en parte Tú eres el culpable Fui yo Yo acabé stream A las 3 Y no sé cuánto A las 4 prácticamente La chica clasista Se va de A la región clasista Quien Ah es verdad Claro coño Que la yaca Es la hermana Del clasista máximo Y se va al clasismo La yaca Es verdad Tremendo evento canon Es verdad No lo había pensado Es verdad Skin de Schengen Please O sea Si 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 A ver Os explico Un dinario rápido Que pone que le quedan 3 minutos a esta mierda Básicamente En la 4.3 Vienen Cheverus Navia Los sets nuevos Las mejoras de calidad de vida Las armas de Cheverus y Navia Y los banners Pues a yaca En teoría con Navia Y Raiden con Yoimiya Y Cheverus Digo que quizá vendrá con Raiden y Yoimiya Pues porque son Pyro y Electro Porque Cheverus es soporte de sobrecarga Pero quizá Si piensan que Raiden va a vender sola Meten a Cheverus con Navia Para que vende un poco más En cuyo caso Me jodo vivo Porque yo tengo un goal De sacar a Cheverus c1 Y me gustaría sacar Si acaso Dupes de Raiden En la principal Que tampoco Porque la juego c0 Triple maestría Pero bueno Dije que la subiría a c2 Y entonces subo a Kuki Triple maestría Y tal Y pues bueno Cosas Los que habéis visto leaks De Ganju O sea De la skin de Ganju De la skin de Shenge De la preservadora Que se está hablando un poco De Shiori Que es el personaje este de aquí Que está escondido En la mini esta Pero que está ahí arriba Todo eso Es de la 4.4 Es decir Cuando salga la 4.3 Dentro de Creo que son como 10 días O algo así Ese día Seguramente En la beta De la 4.4 Que salga Pues empiece a salir Pues el kit De la preservadora El kit de Shiori El diseño temprano De la skin de Ganju O sea Todo eso que habéis visto Eso es para la 4.4 A eso le queda Un mes y medio Dos meses Lo que viene hoy A mucha gente diciendo ¡Ahhh! En plan ¡Ah! Yo que día La skin de Ganju Ahora Ya bueno Pues no En plan A Dying Slave Le queda mucho A Arlequino Le queda mucho Y para que Paimon Reconoce que es el boss final También queda mucho Genshin va Al paso que va Así que Ese es el itinerario O sea Ese es el calendario Ahora es la 4.3 Y luego la 4.4 Aunque muchos Que veis list Lo sabréis Le falta un mes y medio Para esa 4.4 Pero Ya vas a ver Dentro de 10 días Con la beta Pues todo lo que tiene La 4.4 Y empezaron a salir Cosas de la 4.5 El ritmo y el itinerario Siempre es así Buenos días Cusac ¿Cómo estamos? Acosta Nova ¿Cómo estáis todos? Gente Un minuto ¿Cuánto falta Fisley? Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto No va a haber No va a haber Traducciones locas No va a haber Traducciones locas Que luego me pisan Dagal Bienvenido Zed ¿Cómo estás? Duván ¿Yo tendré que tirar A mi ya? ¿Necesita a su novia? ¿Tendré que tirar Que mi ya? ¿Necesita a su novia? Raiden te refieres Imagino, ¿no? Hola Phil Franci ¿Cómo estamos? Moyas 40 segundos Tengo sueño Y ganas de mini-miñear Pues este no es el sitio Para mini-miñear ¿Estás equivocado? Si sale Randa Ayaka Me quedamos sin armas No puede ser Sale, sale, sale O sea, sale O sea, literalmente Ayaka viene Que está en la puta portada O sea, Ayaka Es el personaje Que ya sabemos que viene Navia es otro Raiden sea otro posiblemente Se viene Sí La 4.3 Parece un poco de relleno Gracias Mangle Muchas gracias Por ese pedazo de Prime En teoría, tío Se supone Y está casi seguro Que es Navia Ayaka Raiden Y Yoimiya Esos son los banners Si Phil me saluda Sortea la skin de Ganju Pues no te saludo Te leo Pero no te saludo La voy a sortear Voy a sortear Varias skins Seguramente ¿Qué piensa? Coño La boutique de Shiori Dicen Espérate que con Shiori Nos traen cambios de ropa En la 4.4 Ahora ¿Sabes? La Chiverus Diciendo En plan Está hablando Sus putas mierdas Y dice Eh, que ya ha empezado Que la audiencia Está esperando Están aquí viéndonos Dice El programa está Sponsorizado Por la boutique De Shiori Tiene una tienda De ropa Hostia Como nos metan Como 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 contenido Permanente Eh, eh Uy, gatitos No No metan gatitos Que a la gente le encanta No metan gatitos Coño Han puesto nombres ahí De otros personajes Uy, uy, uy No, no, no No te pares Hijo puta Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Hostias La Taylor Swift No está mal Bueno, 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 bueno Bueno con los cañones Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno Y la Mijimini Máxima mandando Vale Eh, 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 eh Chiori Uuuu Acabamos de ver a Chiori El diseño está bonito Nat tenía razón Está bonito el diseño de Chiori Uy, 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 uy Ayaga con su skin clasista ¿Eh? ¿A qué te piso? Soy Cheverus La pisadora máxima Uy, 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 uy Uy, uy, que te disparo Se toma Y le suelta la Uxia Gracias, Galimo Gracias por los 11 meses Ya es un añito, es nada Cheverus, para quien no sepa Es soporte dedicado de sobrecarga, gente Uy Uy Yoymiya Ahí está confirmado, Yoymiya Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no! ¡Vaya Omega! ¡Vaya Omega! ¡Le han quitado el moda! ¡Vaya Omega! ¡Y le han matado la Yuimilla! ¡Qué casualidad! Ha sido el Vaya Omega que le hemos quitado el moda y le hemos matado a la Yuimilla, ¿eh? Rosas y mosquetes se llama. ¡Uy, el primer código, gente! ¡El primer código! A ver, la historia es que menos Raiden ya están confirmados todos. Darme un segundo mientras está el código. Lo pondrán por el chat, ¿vale? Que abrirá otra pestaña para poner el código por ahí en Twitter y esos sitios. Con permiso. A ver. Ahí, ahí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Ah, ah, ah! Ya, tranquilos, tranquilos. Ya está en la E-Stream. Tranquilos, que va de un infarto alguno. Un infartito como el señor Flanders. A ver, esto por aquí, esto por aquí que lo quiero poner por Twitter. ¿Lo habéis puesto por el chat? Imagino que sí, ¿no? Sí, sé que no se ve, pero yo qué sé, tíos. En plan, da igual. O sea, los códigos van a estar por todos los sitios. Mira, ya está en el chat, gente. Ya está en el chat. RS, 9, 9, D5, L, V, T, M, 6, V. Ya está. Facilito, tíos. ¿Qué problema tenéis? A ver, un segundo por aquí. Mira, ¡eh! Eso es el chat. A ver, lo voy a copiar, eh, gente. No os preocupéis. Lo voy a poner por todas las redes. A ver. Ponerlo por el chat. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Lo estoy poniendo el código. Recordar que los códigos tienen tiempo limitado que desaparecen y que luego hay mucha gente diciendo ¡Ah! ¡Que se me ha ido el código! Canjearlo ya, por si acaso. A ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale, ya tenéis el código, gente. El primero. Ya están compartiendo a la de Yoimilla muerta, ¿eh? La Yoimificación, literalmente, ¿eh? La de la Yoimilla ha sido la Yoimificación, tíos. De hecho, lo voy a compartir. La Yoimificación es canon. Está Yoimificada, tíos. La Yoimilla la han Yoimificado. Vale. Ya tenéis los códigos, gente. En plan, por todas las redes tenéis los códigos. Por todas, todas, todas. Ya le he puesto el primero. A ver, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Luego, sigo con el resto de códigos y voy enseñando lo que va viendo. Le falta clasismo a la Yoimilla. Bueno, Yoimilla representa, por su manera, hablar y todo eso, como una paletilla de pueblo, ¿no? Como que es como de pueblo cerrado. Están grabando el anime de Genshin. ¡Qué chiste! Está grabando el anime, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no, gente! Pero, pero, pero dejarme el extensible en paz. Dejar de donar, miñi, miñi. No, mentira. Gracias, Lumiere. Gracias por ese pedazo de Prime. Nadia en la historia. Se deprime y la desarrollan. Nadia en el tráiler. By me Prada, Valenciaga, Versace. Buenas tardes para Miguel, Procas. ¿Cómo estáis, tíos? A ver, están metiendo mucho texto. O sea, de fondo estoy escuchando un poco lo que dicen y están explicando cosas de la versión, básicamente. Pero tampoco es que sea. Están explicando que va a haber una obra de teatro. O sea, una obra de teatro. Están grabando un corto, que van a participar muchos personajes de... Bueno, callémonos. Editores, tomar esto de aquí porque para los vídeos que voy a subir de Navia... Uy, 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 la alabarda. Ojo con Navia. Mira la alabarda, tíos. Ese mandoble es la polla, ¿eh? El mandoble paraguas. No, pero su alabarda, si bien no es un arma nueva, es un puto mandoble, la alabarda, el diseño está guapísimo. Dios. Pues, a ver, ahora toca explicarlo, ¿no? A ver, Fizzly, explícanos a Navia. No, te esperas al vídeo. No, mentira. A ver, Navia hace lo siguiente. Con la elemental tienes dos cargas, con nueve segundos de cooldown, pero cuando tienes ambas cargas juntas las puedes tirar, cuando te dé la gana. Cada carga hace un nuke muy grande con la elemental y puedes tirar dos por rotación. Cada vez que tiras la elemental y haces ese nuke tan grande, te vas a imbuir de geo cuatro segundos, con lo cual, por rotación, te vas a imbuir cuatro y cuatro ocho. Es decir, puede jugarse de carry en el campo. Y luego, la ulti de los cañones es que durante doce segundos invocas los cañones y cada un segundo se ponen a golpear. Bueno, esto es otra vez de nuevo las imágenes, ¿no? No sé si queréis que vaya al ritmo de lo que se va explicando, pero bueno. Se tiene que subir nueve, nueve, nueve o diez, diez, diez porque sus tres skills escalan un huevo y sus ataques normales los usa y sirven para ser carry. Y decía, su ulti, bueno, como veis, su elemental cargada absorbe cristalizados, para hacer el máximo daño con la elemental, que os dije que hace un nuke muy grande, tenéis que tener seis cargas absorbiendo cristalizados. Y cuentan las cargas del resto del equipo cuando estás rotando fuera del campo. Es decir, puedes entrar con Navia y que Navia ya tenga la full carga para no tener que hacerlo de absorber. ¿Sabéis? Para no tener que hacer la elemental cargada, sino simplemente darle una vez, tirar el nuke y romper el culo a los enemigos. Luego, esto es lo de los cristalizados que está explicando. Luego, la ulti que es lo que estaba comentando es eso, pones un campo durante 12 segundos con los cañones y el campo con los cañones cada un segundo mete un hit de geo. O sea, es como pum, 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 pum. Entonces, lo que está por ver y quiero probar, que no sé si sacaré, no la sacaré seguramente, pero igual se va a poder probar y jugar, es si esa ulti de Navia puede sustituir a Albedo en algún equipo y hacer un daño consistente como lo que haría Albedo fuera del campo. Que creo que no posiblemente y la quieren hacer que sea. Esa es la ulti, ¿veis? En plan pum, 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 pum. O sea, es un hit cada un segundo. Es más rápido que Albedo que es cada un segundo y medio. El campo de Navia dura 12 segundos. El de Albedo creo que dura 15 o algo así, dura más. Ahí está. Entonces puedes jugarla como fuera del campo o tirando la ulti, o sea, elemental ulti y te piras a tomar por culo o la puedes jugar dentro del campo haciendo elemental ulti, pegas Geo 4 segundos, después vuelves a pegar la elemental porque tienes dos cargas, vuelves a pegar Geo 4 segundos y te piras del campo. Entonces como carry on fill puede estar en campo pues 10 segundos aproximadamente o algo así con todo el combo en campo haciendo mucho daño Geo. O sea, se ve interesante y como os expliqué lo bueno que tiene es la versatilidad de no está hecha para jugar cerrada en triples Geo porque escala con ataque con lo que se puede jugar fuera de triple Geo en doble Geo y doble de otros dos elementos, un Geo con tres personajes distintos, o sea, rollo solo Navia. Lo único que sí necesitan los cristalizados porque para la pasiva de la elemental tienes que absorber seis cristalizados para la primera carga y seis para la segunda básicamente. ¿Se ha aplicado bien? ¿Se ha entendido bien? Pues si no se ha entendido bien os esperáis al vídeo de mañana que mañana hay vídeo de Navia. Y hoy hay vídeo de resumen de esta vaina, ir a verlo, y de los banners cuando los confirmen. Buenos días, Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Bayomega no anda por ahí, ¿no, tíos? Que no ha visto, he visto que Bayomega no ha visto aún lo de la pobre Yuimilla que la han funado a la Yuimilla. Bayomega es de pueblo, pues no sé, pregúntale cuando venga. Me fue la luz, ya me olvide, que me perdí. Todos los códigos Z, te los perdíse todos. ¿Cómo que Yuimificación? Hostia, esta persona es medio nueva en Genshin. La Yuimificación es el proceso a través del cual a Yuimilla siempre la ponen al lado de un arconte o alguna cosa que venda mucho para que Yuimilla nunca venda nada. En plan, literalmente, la Yuimificación es un término de hace ya años de Genshin. Buenas Phil, Cama, ¿cómo estás, tío? Bienvenido. Entiendo, Jutao doble G. A ver, de sub DPS de Jutao o algo así. ¡Epa, Chevrolet! Hijos de vuestra mamá, yo calladito sin decir nada del tren y el tren no deja de subir. Sois unos cabrones. Bueno, gracias, Nat. A ver, un segundo. Gracias, Galimo, Lumier, Sengyung por los 11 mesazos, Nat por esa sub, tren nivel 2, gracias, tíos. Que a ver, ya hice el mini mini ayer, pues ya está, tíos. En plan, ya si el tren no deja de subir y el contador no deja de subir, pues ya está, tíos. Pues hoy estoy con el livestream. Hoy no me amarguéis ni me donéis ni nada, dejadme con el livestream tranquilo. Gracias. El arma de Navia es una alabarda porque no lanza en vez de un mandoble. Pues es un mandoble, es un mandoble. O sea, si le pones la lápida del lobo la va a usar bien, ¿sabes? Ay, no. Ay, ya se están calentando. Gente, déjame en paz el livestream, por favor. A ver, dejadme que explique a Cheverus tranquilo, porfa, sin donations. Esa es la ulti y las bolitas esas son básicamente, es como una ulti de Kirara pero en piro. Vale, explicación de Cheverulet o Cheverus para los amigos. Hernán, muchas gracias por las 5 subs, luego te baneé un rato o banearle 5 minutos al Hernán, un minuto por cada sub. Cheverulet, básicamente ella funciona con vida y es healer, piro, soporte de sobrecarga, ¿ok? Tiene un talento que aumenta el ataque del equipo pero capea en 40.000 y es healer y a más vida más cura. Eso se entiende, ¿no? Con lo que seguramente tengáis que llevar a Cheverus a triple vida o doble vida para alcanzar los 40.000 de vida para el talento que bufa al ataque del equipo hasta 40% de ataque a través de 40.000 de vida y con 40.000 de vida pues va a curar mucho más porque es healer. Con la elemental cura porque es healer como si fuera una cookie tiras la elemental y dejas curando al personaje en campo y la ulti de Cheverus es una ulti como la de Kirara. Tiras un hit muy grande de piro que hace un buen daño como la ulti de Kirara que hace un hit de Dendro y luego se divide en bolitas en el campo igual que la ulti de Kirara pero en piro. Y es soporte dedicado a sobrecarga porque tiene un talento que si todo el equipo son piros y electros baja 40% resistencia a piro y electro y luego la C6 aparte de curar a todo el equipo como si se volviese un healer pues de los que curan a todo el equipo en plan un upgrade a ser healer ultrapotente cura todo el equipo también aparte de un personaje la C6 te da 40 no te da 60% de daño piro y 60% de daño electro no es crítico como otros soportes dedicados es daño directo o sea es 60% perdón es bono elemental es 60% de bono elemental es 20-3 cargas 60% de bono año electro 60% de bono año piro y por último la pasiva que baja resistencia a electros y piros esa está ligada a que todo el equipo sean electros y piros para sobrecarga pero si tú metes un cazuja que baja resistencia a electros y piro y no tienes la pasiva de Chiverus no es tan cerrada como ni low es decir tiene la pasiva que te dice que solo juegas electros y piros pero si tú metes un cazuja y pierdes esa pasiva de resistencia electro y piro cazuja te compensa porque te baja con sombra verde resistencia 40% electro y piro igual pero cazuja te da un 40% de bono año elemental extra electro y piro al hacer el doble con lo cual tiene pasivas para parecer que es todo para jugar sobrecarga de dos electros dos piros pero la realidad es que su kit a día de hoy está construido de manera mira esa es la ulti de manera de que si juegas pues un cazuja o un personaje seguramente anemo para el sombra verde extra en los equipos de sobrecarga no penaliza tanto como un equipo de ni low que no se puede jugar ni low sin jugarse fuera de dendros e hidros pues cheverus si esa es la cosa cheverus si compensa en algún equipo puntual que la juegues fuera de electros y piros y fuera de equipos de sobrecarga que realmente no o sea realmente pues su kit y lo que te quieren indicar es que lo juegues con eso pero si lo juegas con un cazuja por el bono extra la maestría y todo lo demás el equipo no va a perder no va a ser como ni low que es una puta mierda si metes otro elemento si con ni low metes un electro un anemo cualquier otra cosa el equipo ni low se va a la mierda y no funciona esto no es así cheverus si se va a poder jugar con algún personaje extra porque el talento que te obliga a tener los mismos personajes de electro y piro se puede compensar con un cazuja sabéis y podéis jugar un equipo con pero pudiendo liberar a cazuja lógicamente pues llevar lo que te indica cheverus y a tomar por culo ese es el kit de cheverus cheverus es healer como una cookie pero de piro tiras ulti elemental o elemental ulti pero a c4 es ulti elemental elemental dos elementales y te piras y buffas el daño piro y baja la resistencia a piro y electro c6 y baja resistencia a piro y electro de c0 base a los enemigos para jugar equipos de sobrecarga y ahí damas y caballeros está el primer banner con navia y con ayaka ahí lo tenéis tíos y ahí está raiden toma toma cheverus viene con raiden toma toma cheverus viene con raiden me salió bien la jugada para nada me sabía los banners no soy el ceo vamos pues ah los nuevos artefactos gente que también haré vídeo de esto gente lo tenemos cheverus vino con raiden así que el banner de raiden y yoimiya posiblemente sea cheverus sara y yoimiya o sea yoimiya yunjin rollo yunjin cheverus y sara tiene pinta de ser el 4 estrellas de raiden con yoimiya segundo código gente segundo código miñi miñi gente ganamos 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 gente ganamos 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 salió cheverus con raiden tíos si llega a salir cheverus que tengo el goal que tengo que sacar la mínimo c1 a cheverus con navia que no la quiero o con ayaka que ya la tengo c0 y no hace falta constelaciones me hubiese quedado jodidísimo tíos ahora que viene con raiden el plan me cuadra porque sacar tupes de raiden y subir a cookie en la principal me cuadra o sea me cuadra me sirve puedo compensar así que gente posiblemente el siguiente goal que ponga de bits sea para sacar a cheverus c más constelaciones tenemos el goal de cheverus c1 para probarla a lo mejor la saco con más constelaciones seguramente a ver está en el chat copiado el segundo código vale gente a ver esto por aquí y lo estoy poniendo por redes para que sepan a ver para alguno que diga Fizzly Fizzly en twitter y en la pestaña youtube a ver ah mira arma 4 estrellas y super duper super duper invisible shining sparkly magic crystal en plan dice super duper invencible brillante sparky shining es como partículas brillantes cristal mágico que es esa mierda tío en plan ponen que en el evento nos van a dar un o sea el arma ese traer un vídeo también es un arma gratis de las de siempre ¿no? que da ataque base alto da recarga de energía es un mandoble y la pasiva da más ataque ¿vale? o sea básicamente es 575 de ataque base 30 de recarga y más ataque porcentual en la pasiva del propio mandoble ¿vale? para que sepáis es un arma free to play que pues estará decente para Beidou y para algún otro usuario de mandoble tampoco mucho más o sea Beidou principalmente yo creo y lo otro no sé qué es el super duper invincible shining sparkly magic crystal no sé qué coño es en plan es como es un nombre de broma tíos es como el super mega un link o sea un link mega no virus no lo descargo porque ya lo tengo en plan no sé qué es eso tíos a ver y esto imagino rosas y mosquetes es el evento principal que habéis dicho que es un guiño a Guns N' Roses pues sí rosas y mosquetes es como pistolas y rosas como Guns N' Roses es un guiño a Guns N' Roses obviamente obviamente es un super guiño a ver ya están los códigos por Twitter y por la pestaña Antojos gente para que sepáis así que este es el evento principal imagino están contando que será muy divertido que se lo han currado mucho que está relacionado con la grabación de un corto o algo así donde Furina es la directora y el resto pues son ejecutivos productores actores no sé qué que es lo que hemos visto en el tráiler que están haciendo como un corto que están grabando ahí el anime de Genshin es lo que están grabando jajajaja buenas buenas que gustamos Anthony que gustamos bienvenido eso no necesita vida facilito de buildear me gusta sí porque además ya digo el talento de Chebrux es que tienes que llegar a 40.000 para buffar 40% de ataque y ella cura con la vida con lo cual está bien que tengas 40.000 para curar más con lo cual sí Chebrux es un soporte de sobrecarga que va con vida algo de recarga porque en teoría tiene 60 de coste que es bajo y me sorprende pero ahora falta algo de recarga y como es de lanza le vendrán bien seguramente tanto el Favonius como la lanza de la forja de Fontaine que le da vida y le da energía a sí misma quizá el Favonius tampoco está mal para que le dé energía al resto del equipo pero si el resto del equipo tiene permauti por la consonancia electro que da partículas extra que está bien y llevas una Fischel que es batería pues quizá quizá pues la lanza de Fontaine le viene bien a Chebrux lo comentaré en un vídeo mucho más largo hablando de Chebrux pero bueno para que sepáis un evento de snipear un evento de los mods los mods los mods one-shoteando mini-miñis con un headshot es un evento de los mods el fanservice es real son los mods snipeando mini-miñis es lo que pasó ayer antes de acabar el stream literalmente el evento es canon no puede ser no puede ser no me lo creo tíos no me lo creo primero le quitan el mod al mod a Bayomega y matamos a la Yuimilla y luego le hacemos un evento a los mods ojalá nadie sospeche de esto ¿qué es esto tío? hostia esto mola un huevo ¿eh? y es multijugador esto mola un huevo tíos esto mola un huevo esto mola un huevo esto me gusta esto es tanto guapo y es de competir unos con otros dios gente ¿se viene torneo de esta mierda o qué? unos y dos no gente hacemos torneo de esta mierda está guapo está guapísimo te pones a pegarte con el otro en plan ¡ah! déjame mis tortugas mira y te pone la puntuación en plan uno lleva 38 otro 29 otro 61 el amarillo ese el amarillo ese es Messi de los videojuegos ¿sabes? qué guapo tíos se viene torneo de esa mierda y al ganador le damos una Raiden en plan un torneo de eso con una Raiden de premio ¿sí o no? gente unos y dos no a ver que lo voy a hacer seguro como siempre lo hago pero quiero saber vuestra opinión para luego hacer lo que me dé la gana unos y dos no ¿lo hacemos o no gente? dios oye una cosa gente ¿se escuchan los golpes? en plan que están de obras arriba se escucha pum 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 ¿se escuchan los golpes? no no oh qué bonito tienes que hacer tomas en plan es como que tú mismo haces el anime de Genshin rollo trabaja para nosotros jugador como posanabia hostias hostia otra parte del evento es hacer vídeos en plan como para redes sociales o para qué cojones nos van a poner a trabajar a nosotros el anime lo vamos a hacer nosotros al final ya verás en plan jugadores un evento para que hagáis el anime para que no os quejéis queréis anime sí hacerlo hacerlo vosotros en un evento que de hecho el anime no sabe nada del anime ¿sabes? jugar monopiro juta lo tengo no 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 porque si no tienes un electro cheverus no activa las pasivas así que te jodiste no puedes jugar monopiro juta o sea juégalo si quieres pero lo vas a pasar mal más le vale poner buenos 4 estrellas con navia para compensarme que voy a quedar sin cheverus miñi miñi que te pongo una mierda de 4 estrellas cama entendido que te ponga cosas que no tengan sentido entendido tío un gorou un gorou que no te sirve hola gente hurley eh volvió 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 el evento de los escarabajos con nuevos poderes se están explicando que los escarabajos ahora tienen nuevos poderes para jugar el evento esto está guapísimo esto también está guapísimo uy 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 toma cabezazo este también está bien el evento escarabajos también me gustó tíos hostia me lo voy a pasar bien ojalá nos pongan fases largas del evento porque como no va a haber terreno ni nada vale otro evento uh el de los shillies a ver yo ya tengo mis shillies no pero otro evento de shillies shillies submarinos vale este este si es un poco de relleno este este es un poquito más de relleno que el anterior pero a ver quien no tenga el shillie además mirar el color de este shillie está guapísimo es como blanco transparente quien no tenga el evento de los shillies pues entiendo perfectamente que le guste ¿no? y se puede canjear ahí está la tienda con todos los shillies yo tengo casi todos ya de los eventos anteriores este es un poquito más de relleno pero igual entiendo que para gente que no lo haya jugado está bien es un evento divertido a ver la verdad que ojalá compensen que no hay zona nueva con que los eventos tengan fases largas este color está guapísimo este mirad este color ¿habéis visto? este este le quiero este yo le quiero ¿para qué? para no usarlo nunca porque no sirve para nada pero yo lo quiero este me gusta a ver no sé si lo sacaré o no en plan si el color se podrá o no se podrá pero y esto es otro evento más que no sé de qué coño es me está escribiendo primero voy a decir estoy en stream vale evento de combate que nos gusta mentira es verdad la primera vez que unieron los chilis había uno por cada color de las de los deseos rollo un azul que sería el tres estrellas uno moradito que sería el cuatro estrellas y uno amarillo o dorado que era el cinco estrellas eso pero fue súper al principio de Genshin eh el Iben joder joder el Higachat el Higachat tíos esta es la versión de los eventos han puesto todos los eventos que son decentes uy 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 las cartas no las cartas no atrás atrás las cartas atrás atrás a ver que a mí me gustan y todo pero es que no esto que es un evento nuevos enemigos te van a dar protogemas no hay protogemas pues que le den por culo es que no se dan cuenta de que la gente si no hay protogemas le da igual las cartas tío vale y van a meter ah mira creo que estos bosses si te dan protogemas al matarlos ¿no? o no te dan protogemas al matar los bosses nuevos no me acuerdo tíos no lo sé si dan protogemas pues bueno si no dan protogemas al menos tíos el housing tiene los conjuntos y yo entro en plan y saco un par de logros y los conjuntos o sea el housing tiene algo para hacer las cartas es que ni eso tíos Asia invitational en plan van a hacer un torneo en Asia del TCG entre jugadores de Genshin a ver me alegro está bien que lo disfruten los primeros en hacer torneos fuimos los creadores y ahora ya joyovers dijeron uy que buena idea pero bueno joder que pongan algo es que lo estoy viendo tíos y me da impotencia en el sentido de joder ponerle alguna cosa que realmente llame la atención de los jugadores en general si hubiese algo que realmente llame la atención de la gente de las cartas a mí me gustan las cartas yo las jugaría haría cosas hice torneos como todo el mundo hice torneos pero es que no tienen nada la gente llega dice uy no hay protogemas pues me voy ya está las cartas están más aburridas pero bueno tíos no sé ojalá algún día se lo planten tercer código a ver pónganlo por ahí que lo copio y lo pego será para refinar el mandoble dicen por ahí ah es verdad lo sé qué del brillo de no sé cuántos era para refinar el mandoble tenéis razón el material ese raro del evento que no sabía qué coño era con el nombre ese todo raro era para refinar toda la razón tíos el evento multijugador habrá que jugarlo en stream tiene que ser guapísimo el evento multijugador voy a hacer torneo porque pinta que está muy guapo el evento multijugador ese voy a hacer torneo segurísimo vi cartas y me dio amsid cartas cartas a ver un segundo que voy a poner el code a ver pues a ver en twister tercer code ah por cierto mods porfi de hecho seguramente han puesto ya los avisos de los tres códigos juntos a ver por aquí vale por aquí a ver si algún mod por favor me pone los tres códigos en un solo texto porfa para también mandarlo por redes ah mira esto son lo de las calidad de vida artefactos optimización pantallas de de subir personajes armas y artefactos mejoradas optimización al repetir retos de dominios y tal optimización del ritmo de las misiones es decir que como que no te va a prohibir una para la otra y tal y luego abajo ponía optimización de no sé qué pollas no lo he leído optimización es la recomendación en plan para que no veas builds intentando restar potencia a los creadores a ver mods porfi mandarme los tres códigos bueno ya me lo ha mandado alguna persona ah vale los que ponéis los tres códigos que no sois mods como son muchas mayúsculas básicamente lo que está haciendo el bot es dormiros por muchas mayúsculas o sea que a ver pero por ahí lo tengo ahora a ver esto me sirve por ejemplo vale tengo los tres códigos ya de puta madre ala vale aquí están enseñando lo que enseñé en el vídeo de ayer que son calidad de vida que esto es súper importante y a mucha gente que no tiene buen buena organización de artefactos le va a ayudar un montón seguramente a ver todos los códigos corre que se van ahí está y ahí está vale pues ya los tengo por el resto de redes gente si queréis los tres códigos juntos están tanto en youtube o sea la pestaña antojos que os encanta como la como la como twitter básicamente uno por aquí ah en discord también unidos al disco exclamación discord en el chat en discord los mods pasan un aviso también con ping para todo el mundo para que pilléis los códigos ah coño el último el 5 son las expediciones en un click ay hijos de su mamá no van a meterlo del abismo meterlo del abismo miñi miñi bueno ahí están los cambios en la pantalla de subir personajes muy smooth muy intuitivo más limpio y más sencillo de entender para los jugadores para los nuevos sobre todo así que bien punto a favor mataron a yumiya punto en contra no hay al final no va al permanente no han dicho nada no han dicho nada no han dicho nada de no había al permanente gente de hecho creo que se han dado cuenta que con tinari y dejia no ganaron nada por así decirlo y se ve que no van a mandar ningún otro personaje al permanente tres años nada más para los cambios ya sí la verdad que sí la 4.3 es típica de relleno sí porque no vamos a mentir sí la 4.3 es full eventos sin mapa pero ojo ya os lo llevo diciendo dos semanas o sea que no es una cosa nueva ¿sabéis? esto es lo de que al clicar el rejugar un dominio te vuelve a poner delante de la llave esto me parece increíble tíos eso está buenísimo también que iba a añadir el abismo iban a hacer no lo están poniendo pero quizá lo añaden iban a hacer que al darle la llave del abismo resetear los cooldowns directamente o sea que básicamente en vez de tener que reiniciar y quedarte quieto 20 segundos a que los cooldowns yo que sé tío la patada de Xingqiu que es lo que más me jodía o la ulti de Xiangling esperes los 20 segundos del cooldown igual que la energía se resetea pues el cooldown en teoría había por ahí información de que iba a resetear espero que aunque no esté aquí puesto lo pongan ¿sabéis? porque eso es de lo que más falta hacía de hecho ¿qué cojones? que te trae directamente a hacer la misión de Arconte de Dineslave sin tener que desbloquear Sima bueno a mí me da igual porque ya lo hice en su momento y me lo hice de puta madre pero para la gente que no lo ha hecho pues bueno esta misión de Dineslave y Sima en general personalmente lo dije mucho pero esto es un gusto o sea que es subjetivo totalmente me parece la mejor zona de Genshin Sima es mi zona favorita tíos y esto es como acabáis de ver que expedición es un clic quitas y pones todo en un solo clic ahorro de tiempo brutal y en la forja y en lo de comer que básicamente como dije es para el pase de batalla ¿sí o no? gente si soy pase de batalla es que recoges todo de golpe en plan le das un clic y para el pase de batalla recoges todo de golpe a ver qué más dice vale está explicando que en el relicario vas a poder seleccionar todos los artefactos de golpe para mandar al relicario y que en la tetera igual vas a poder uy qué cojones vale que te van a dar una zona nueva de Fontaine Submarina para la tetera qué guapo la zona de la tetera a ver que mirar que la tetera es otra cosa como las cartas pero joder qué bonito tíos ¿se escucha eso gente? ¿que están taladrando ¿se escucha? que están bueno está increíble tíos está precioso eso sí se escucha gente le voy a taladrar el cerebro como donen qué bonito y mira esa es la casa si tienes como el mapa puesto en Fontaine la tetera eso que estaba en el centro que parece un castillo es la casa y esto es bueno otro concierto que pues ya sabéis qué pasa con los conciertos que nos da igual habrá gente a la que le gusta imagino ya están taladrando y ¿qué es esto? ¿concierto? ¿qué es esto? ¿eh? ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿sorpresa? ¿qué es esto? no no pensé que era una sorpresa un anime un trailer del anime o algo ¿qué es esto? no pensé que iba a ser algo que joder yo diciendo ¿qué coño? ¿sabes? una escena post crédito ¿sabes? con algo no un concierto no te hagas ilusiones joder joder jajaja bueno pues nada pues un concierto no pasa nada jajaja es la intro de todas formas ¿se acabó? ¿se acabó? ¿cuazo? 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 o bueno pues se va acabando yo creo el livestream muy bien pues bueno se han reducido casi una hora y pico del expansible me habéis aumentado otro poco y esta noche seguimos tíos protogemas por el concierto que va que va que va ni protogemas ni nada ya han dado los tres códigos eso es pues nada más música que van a meter para youtube y tal que bueno que está bien igualmente para la gente que le guste jutao en el concierto 10 de 10 ¿estaba jutao? no la he visto si estaba jutao yo pensaba que iba a poner que ibas a coger en el modo oscuro la pantalla de carga ay dios por favor gente por favor eso necesitamos joyovers siguiente optimización mete que por favor la gente elija el modo oscuro ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿un abismo nuevo? ¿qué es esto? ¿o es la música y ya está? ¿abismo nuevo? música en la música en la música pues nada gente no ha habido sorpresas ni nada nuevo como siempre para variar así que pues nada a ver la 4.3 pues se va a disfrutar en la medida de lo posible y la 4.4 imagino porque recordar que en 10 días salen los leaks de la 4.4 en la 4.4 sale zona nueva preservadora y shiori y skins de ganju de shenge y además es año nuevo chino con lo cual muchísima gente en la 4.4 bueno muchísima gente no la 4.4 en año nuevo chino a veces lo celebran más que los aniversarios el año nuevo chino en febrero suele ser siempre mucho más lleno de contenido que los aniversarios entonces la gente ahora ya con la 4.3 es lo típico va a estar esperando a la 4.4 con los leaks de dentro de 10 días con pues eso la preservadora las skins y los banner imagino y todo eso así que pues bueno tío es normal el ciclo habitual de Genshin no pasa nada yo voy a hacer torneo del evento ese que parece que va a estar súper interesante voy a estar todos los putos días porque parece que el extensible se va a navidad y a ver si se callan ya y despido que están diciendo que sí que es muy bonito que no sé qué que no sé qué que me gusta mucho lo de grabar cosas que el evento que Navia que por favor Taylor Swift lléname los conciertos el año pasado fue banner de Yelani Jutao el año pasado el banner de Yelani Jutao fue una puta locura y la versión estuvo muy bien además el año pasado el año pasado el año nuevo chino con el banner de Yelani Jutao se disfrutó muchísimo esa versión fue increíble el modo oscuro le dará calidad a mis ojos ya ya pues ahí está eh ¿qué es esto? ¿qué es esto? tremendo ¿pero esto qué es? y la skin y esta skin de Songli ¿para cuándo? dice Sanxing Dewey Museum en plan el museo de no sé dónde ex Genshin Impact una colaboración una colaboración de un museo que imagino que estará en China con Genshin Impact y nos traen la puta skin de Songli ¿sabes? esa skin de Songli que nunca vendrá la skin de Songli que no nos traen o nos la ponen ahí al final está muy guapa la skin esa de Songli no creo que venga nunca bueno muchachos yo tengo que grabar rápido el resumen grabar más vídeos para los siguientes días que ya tengo vídeos hasta el sábado me queda grabar del domingo y del lunes aunque sea viernes pero porque como sigo extensible pues tendré que adelantar cosas nos vemos esta noche que obviamente pues siguen quedando siete puntas horas de es que ¿cómo puedo hacer stream en el live stream y que me queden siete horas? si he hecho dos horas y había ocho ¿por qué siguen quedando siete? porque habéis donado hijos de vuestra mamá el reto esta noche es no donar así que nada gente me despido por aquí no sé a quién vamos a raidear a ver si raideo por ahí creo que vi a Ranca me parece a ver bueno Ranca bueno está Cisco que alguna vez le he raideado sí vamos a raidear por ahí yo que sé al Cisco y nada gente eso hasta más tardecito a las ocho sigo el extensible espero que les haya pasado muy bien que os hayáis divertido mucha suerte en los banners mucho hype también por todo lo que va a venir esta noche sorteamos varios packs de 50 un pack de 30 y muchísimas bendis así que no falte nadie darle amor por ahí a Cisco que le vamos a raidear y que seguro que le conocéis que hace stream a esta hora cosa que yo no hago stream yo hago stream luego más tarde pero hoy cubro el live stream no por eso estoy hasta ahora y poquito más gracias por haber estado un día más por aquí gracias por alegrarme un día más también que me lo pase muy bien con vosotros gracias por donar poquito en extender el extensible gracias por eso y nos vemos esta noche a las ocho es decir dentro de unas seis horas aproximadamente cuidaos mucho tener muy buen día no seis miñi miñis darle amor a este muchacho y chaito gente hasta esta noche que estéis muy 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 bien nos vemos enseguida gente así no seis miñis tan